Tierra Caliente, Tierra Caliente Y bueno mis amigos, bienvenidos a un video más en su canal Las Tinajas Guerrero y sus tradiciones de la Tierra Caliente Como pueden ver, por ahí nosotros seguimos lo que es en este baile acá en Las Tinajas, verdad Con la agrupación por ahí de Jorge Pérez y su órgano melódico En el cual pues estamos celebrando lo que es en lo grande Con amistades, con familia, disfrutando esta noche magnífica en este bailazo Y pues bueno, aquí los dejamos para que sigan disfrutando Y vean como es que nosotros nos divertimos a lo máximo en esta fiesta Disfruten el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Música Muévete, coño, muévete Muévete Como anoche Música 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 Si verás que lo primero, porque todo no se igual Si verás que lo primero, porque todo no se igual Somos este verdadero, pero en ciencia es la pegada Somos este verdadero, pero en ciencia es la pegada Ay, 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 la pegada no me sigo Ay, 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 la pegada no me sigo No sé en el centro de ti, no crees que yo te olvido No sé en el centro de ti, no crees que yo te olvido Ay, 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 la pegada no me sigo No sé en el centro de ti, no crees que yo te olvido Ay, 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 la pegada no me sigo Ay, 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 la pegada no me sigo No sé en el centro de ti, no crees que yo te olvido No sé en el centro de ti, no crees que yo te olvido Ay, ay, ay Eso mis amigos, y así se zapatea Miren nomás para acá las muchachas Hombre de veras Puro tierra caliente, compadre A zapatear y a sacar esa polvodera guachas Y seguimos disfrutando de este gran baile Zapateenle, compadre Y seguimos disfrutando de este gran baile 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 Música Cuando Liguanita quiere que Liguanca Guayamiza Cuando Liguanita quiere que Liguanca Guayamiza Cuando Liguanita quiere que Liguanca Guayamiza Cuando Liguanca Guayamiza Cuando Liguanita quiere que Liguanca Guayamiza Cuando 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 Liguanca Guayamiza Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nos vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.